Hoy es sábado y seguimos descubriendo artes escénicas. Agradecemos a todas y todos nuestros habitanteatros que siguen estas charlas en las que develamos las artes escénicas desde las voces de quienes las construyen cada día. Hemos visto que existe un complejo engranaje de talentos para que una puesta en escena vea la luz. Una actuación, una dramaturgia, una dirección, una escenografía, una iluminación, un vestuario, una utilería, un multimedia y una producción por citar algunos elementos. Hoy hablaremos con Gabriela Pérez Negrete, actriz, directora, docente y actual titular de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limbal, porque el teatro se estudia y conlleva años de dedicación y profesionalización el poder subirse al escenario a habitar el espacio vacío. Agradecemos las palabras de Gabriela y agradecemos a todos ustedes que sigan con nosotros descubriendo artes escénicas. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? Pues me da, me quisiera inventar una buena historia, pero no lo haré, no me pondré interesante. Fíjate que yo estaba en la preparatoria y un buen día, el novio de la preparatoria me terminó y entonces una amiga me dijo, no, no, no sufras más, vente al grupo de teatro que aquí la gente la pasa muy bien. Y yo le decía, ay no, qué horror, no. Ándale, vamos, entonces yo la acompañaba, veía sus ensayos, en aquel momento estaban montando Zut Zut, que por cierto era la fortuna, la gran fortuna, que tenían un director de prepa muy padre, el director del taller de teatro, un hombre muy, muy padre, y estaban trabajando Zut Zut. Y yo los veía todos los días ahí ensayar, la acompañaba un poco para distraerme. Y resulta que en un buen momento, un día antes de que estrenaran, una de las chiquillas que estaba en el reparto, pues se enfermó horriblemente y no iba a poder dar una función que tenían comprometida para ir a dar una función a la prepa 2. Y entonces el director, pues, te volteó y me dijo, tú has venido a todos los ensayos y seguro ya te las sabes, súbete. Y entonces, pues, ahí empezó mi larga carrera de suplencias. Y ahí entré al teatro, di mi primera función, no tenía yo nada que ver con el teatro hasta ahí, y no se me había ocurrido, no me había pasado por la cabeza, nunca desde niña dije, ay, yo voy a ser actriz, jamás. Ya tenía 17 años y no se me había ocurrido. Y no, lo disfruté enormemente y de ahí no se terminó. Y en ese caso, ¿tenías tú cuando yo en esa época pensado qué querías estudiar? Yo quería estudiar psicología. Ok. Una segunda profesión que tengo. Yo actualmente me dedico, también soy psicoanalista. Y en ese entonces, pues, yo estaba clavadísima, aunque yo iba a ser psicóloga. Entonces, andaba muy metida en eso y entré a la UNAM, de hecho, a estudiar. Después de la prepa hice mi intento todavía de entrar a estudiar. Estudié la mitad de la carrera en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y ahí ya dije, no, no puedo más. O sea, tenía examen de neuroanatomía y me decían, tienes ensayo y yo no iba a la clase de neuro. Y así me la pasé. Hasta que un buen día dije, no, no más. Me voy a estudiar profesionalmente teatro. Me puse a averiguar y me fui a estudiar teatro. Y hasta allá, después, muchos años después, regresé a la psicología. Y en este caso, vas a la ENAT. Justamente es una generación 96-2000 o algo así tengo entendido. Exactamente. Soy una generación que entró en el 96. Me acerco a la ENAT por una muy querida amiga que había estado conmigo en ese mismo taller. La debes a lo mejor conocer que se llama Jacqueline Serafín. Y ella estaba ya en primer año. Y me dijo, pues si quieres estudiar, ve a conocer la ENAT. Y ahí fui, ¿no? Ahí fui a conocerla. Mi primera tirada era cambiarme a Filosofía y Letras. Yo pensaba que me iba a cambiar a Filosofía y Letras a pedir mi cambio en la UNAM. Pero pues llegué a la ENAT y me enamoré. La verdad, me enamoré de la ENAT. Sentí, bueno, lo que supongo que todo mundo que no se ha parado en el cenar, pues de pronto llega si es un oasis a la mitad de la nada. Me enamoré, confieso, en un inicio de ese oasis. Dije, guau, ¿qué es esto? Una universidad de las artes y aquí estudian todos los artistas. Quedé muy, muy, muy sorprendida por la arquitectura. Y ya después, ya me puse a leer un poquito. Mi padre un poco me obligó a hacerlo porque en ese tiempo él me decía, ¿qué es eso? O sea, ni de broma vas a ser actriz, eso ni se estudia. ¿A poco es licenciatura? Claro que no. Y si luego quieres hacer un posgrado, nadie te va a valer esa carrera. Pues como que tuve que ir formalizando mucho a fuerza de convencer a los padres. Y ya, entré a la ENAT, hice mi examen. Y por suerte, en el primer intento, pues ahí me quedé. Y en este caso, tú sales en el 2000, pero para 2001, tú ya estás como docente. O sea, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo te invitan? ¿Qué clase? ¿Cómo fue todo eso? Pues es muy raro, Ulises, porque yo creo que yo, bueno, yo había empezado a dar clases y si eso se podía llamar dar clases porque lo hice con un enorme entusiasmo, pero con nada de formación. Bueno, cuando iba en la, en las, en el segundo año de la carrera, mi familia pasó por un bache económico serio. Entonces, yo empecé a buscar trabajo y resultó que encontré unas clases en el Virginia Fabricas. Y me invitaron a dar clases y me preguntaron si yo sabía dar clases de movimiento y de actuación. Claro, yo sé dar clases en todo. Y entonces me metí, ya llevaba, es decir, la mitad de la carrera, yo di clases a la par en el Virginia Fabricas. Fue una experiencia bien bonita porque creo que de ahí empezó como, algo que empezó como una necesidad de trabajo. Empezó a florecer ahí en mí una cosa muy, muy linda, que a la fecha creo que esa es la cosa que más clara he tenido en la vida, que es dar clases. Y fue muy padre porque cuando terminé la escuela, Isabel Romero, que es bailarina y daba la clase Tai Chi, estaba embarazada. Y entonces me decía, fíjate que va a nacer mi hija, pero cuando nazca, pues yo la quiero traer a las clases, pero mientras yo doy la clase necesito un monitor, pero cuando no esté yo. Es una cosa muy rara porque yo estaba ahí, Isabel daba clase, la niña lloraba, yo la cargaba, ella daba clase. Y entonces ahí empezó, Skárcega era director, Ignacio Skárcega en ese tiempo. Yo supongo que lo debía haber hecho con mucho entusiasmo porque al paso de año y medio me invitó formalmente a dar clases. ¿Quiénes consideras tú han sido tus maestros? Es que he tenido muchos maestros, pero yo creo que un gran maestro mío fue Bruno Bert. que fue, yo creo que un hombre que marcó en gran medida mi paso por la escuela. Lo sigo considerando un enorme docente, con una capacidad de provocar y de inspirar a sus alumnos. Creo que mi maestro en la escuela más querido, más entrañable. Con el paso del tiempo fui asistente en clase de Raúl Quintanilla. Fui muchos años asistente, como tres años, y después de tres años ya me gané el lugar para dar clase ahí junto a él. Y en ese tiempo yo siento que yo me formé como maestra con él. Siento que ya venía yo dando clase hace muchísimos años, de hecho yo lo conocí porque me invitaron al Cefat a dar clase. Pero yo siento que mi paso por su clase y por verlo trabajar en una época que además de Raúl Quintanilla, me parece que ha sido, por lo que yo escucho de quién era antes, ha sido la más generosa como maestro. Pues yo siento que él fue mi maestro como docente. Y la verdad que ahora estoy acompañada de un maestro que se llama Antonio Algarra, que fue mi maestro en la carrera, que cuando fue mi maestro lo quise mucho, nunca lo consideré así, ¡ay, mi gran maestro! Pero ahora que ha pasado el tiempo es de esa gente que se vuelve un pilar como de referencia, de temple, de constancia. Y entonces ahora que soy directora de la escuela, él ha sido un maestro muy importante para mí, como un compañero maestro, ¿no? Y en ese caso, justamente ahora, ¿cómo se da ese tránsito a ser directora de tu propia escuela? Es que es una trayectoria que yo cuando la empecé a leer me sorprendí mucho porque dije, en un año ya es docente y ahora ya es la directora de la institución, de una de las más fuertes instituciones de actuación de teatro en México. Sí, pues es particular porque yo cuando empecé a dar clase, empecé a dar clase en el área de movimiento, yo pues no tengo la carrera de bailarina y fui muy, muy, muy deportista y muy metida en los ondas de la danza. Y la primera academia que pisé en la ENAT fue la academia de movimiento. De ahí era tanta mi curiosidad y tanta mi cosa ahí con la docencia que de pronto el maestro Antonio Algarra decide pasarme a la academia de actuación por considerar que yo iba a empezar a crecer hacia ese lado, ¿no? Como actriz y que era momento de pasarme a la academia de actuación. Me pasé a la academia de actuación a los muy poquitos años, como a los tres años, me invitaron a ser coordinadora del colegio de actuación, que eso ya era muy raro porque ahí estaban todos mis maestros y ahora yo era coordinadora de todos ellos y era muy raro. Y ya, bueno, para los 2015, algo así, Gilberto estaba terminando su gestión y pasó una cosa muy particular porque a mí me decían que iba a ser directora y yo decía, no, 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 no me interesa, no me interesa, pero siempre algo de mí decía, ay, estaría padre, es mi escuela, seguramente ser directora tendrá que ver en gran medida con ser docente. Me imaginaba muchas cosas que unas son mucho mejor de lo que me imaginé y otras no tienen nada que ver y son bastante peor de lo que me imaginé. Pero yo creo que llegué ahí por una motivación absolutamente académica y la verdad también creo que por el reconocimiento de la comunidad, que eso es algo que para mí ha sido un regalo. Ha sido un regalo sentir que mi trayectoria docente fue reconocida como para proponerme ser directora. Fue un regalo. ¿Cómo es una clase de Gabriela Pérez Negrete? Pues yo creo que justo anoche hablaba con mi marido porque veía un... Tengo exalumnos muy, muy queridos que ahora son parte de mi equipo de trabajo y me mandan de pronto parodias de maestros de arte y ayer justo me mandaban uno y me reía porque yo era una loca, o sea, yo era una enferma mental de si no llegas, te sales, no levantes la mano, no hables. Un poco porque yo fui formada así, ¿no? Yo fui formada todavía en eso que quedó de los 70, ¿no? De la educación de ese teatro. Todavía me tocaron maestros muy, muy, muy duros de no puedes tomar agua, no puedes respirar, no puedes salir al baño, tres horas de clase con trabajo físico y no se podía beber agua y, bueno, casi casi que te podías levantar la mirada, ¿no? Entonces, pues, obviamente, cuando yo muy joven, porque yo salí de la escuela y casi casi que tenía la misma edad de los chicos a los que yo les daba clase, pues me quise poner en ese papel. Yo creo que he de haber sido bastante ridícula, la verdad. Con cierta contundencia porque alguien me lo creyó, pero en ese tiempo yo le daba un enorme valor a la disciplina, un enorme valor a la disciplina. Se lo sigo dando, pero si pienso en una clase del 2002 a una clase del 2020, te puedo decir que hoy he hecho cosas como a un alumno que he visto en problemas de depresión porque la familia no colabora en su proceso formativo, llamarle yo a las 6.30 de la mañana de más te vale, cabrón, que llegues a clase porque yo ya voy para ahí y te voy a cerrar la puerta. Con más ganas de que llegue a, con más ganas de castigarlo, ¿no? Hoy tengo la certeza de que el vínculo, el vínculo afectivo con los maestros es un vínculo muy importante porque somos, creo que los que tenemos el privilegio de ser docentes, vamos siendo más en estos momentos que los chicos, muchos están muy solos. Vamos siendo pilar de ese último brochazo formativo académicamente, pero creo que en el estudio de las artes se fragmentan tantas cosas en la personalidad que de pronto el rigor y la disciplina tiene que ir acompañado de un enorme afecto. Porque si no, yo creo que se queda un poquito hueco, ¿no? Entonces uno es muy admirado y muy temido como maestro, pero el alumno no alcanza a digerir qué era más allá de un maestro enojón o gritón, ¿no? Y hoy una clase mía, te puedo decir que soy muy, muy, muy rigurosa, sí soy muy rigurosa, sí, pienso que sigo siendo, pero ya también me preocupa mucho el afecto con mis alumnos. Que eso me parece muy interesante porque a mí te escucho y me dan la idea de que se matcha justamente con la idea de la psicología, del psicoanálisis, como para entender que estás tratando con seres humanos, por así decirlo, porque aunque ustedes como son gente de teatro, que están con las emociones completamente todo el tiempo, a veces también pareciera que se olvida en estos ciertos rigores que existen. Así es. Y fíjate que se dan, uno de mis placeres de combinar estas dos tareas tiene mucho que ver con una comprensión que yo pienso que urge en la formación de actores, que es una comprensión más profunda de los hechos. Yo recuerdo que, no sé, cuando yo me formé, en algún momento me iluxé un pie, ¿no? Y entonces un poco los teatreros éramos como psicoanalistas de banqueta, ¿no? Y entonces, pues todavía, ¿no? Yo oigo unas atrocidades, así que oiga, no, por piedad, están acabando con el mundo psicoanalítico de una. Pero justo este cruce, yo terminé la maestría en psicoanálisis y ahora estoy terminando un doctorado en psicoanálisis de familia y pareja y uno va entendiendo, ¿no? Uno va entendiendo por qué un alumno de pronto no puede llegar a tiempo a clase, ¿no? Y que el asunto de que tú le grites diez veces, que es muy importante que llegue, tal vez no va a contribuir en nada. Y que cada sujeto es un sujeto con biografía, ¿no? Y que la biografía en los artistas es una parte fundamental, que a veces las escuelas no tenemos tiempo, no tenemos tiempo de tratar los casos específicamente, porque si no, no nos da la vida. Y tampoco a los maestros estarían obligados. Pero para mí sí es un privilegio poder entender... biográficamente a mis alumnos. O sea, sin el afán, por supuesto, porque ese no es el espacio de psicoanalizar nada, pero sí de tratar de generar una comprensión más profunda de los seres humanos, ¿no? Que al final creo que ser maestro es ser guía. Lo mencionas bien, al final son periodos formativos, en los cuales está la casa, está tu propia historia, están tus amigos y está este contexto, este lugar que te acoge también en un tiempo y espacio. Sí, y está además los 19 años o los 20 años. O sea, de pronto yo digo, pues está padre, quieren ser actores, y el teatro sí es muy duro, y todos sabemos que de verdad vivir del teatro es una catástrofe. Y sí, sí, sí. Pero de pronto les aventamos unos ladrillos, que yo digo, tienen 19 años. La mitad del tiempo están, perdóname, pero la mitad del tiempo están empezando a coger, y la otra mitad están pensando que quieren ser actores. Se les cruza la novia, se deprimen, tienen todavía problemas en casa. Muchos de ellos están definiendo su identidad sexual. Muchos de ellos están resolviendo que llegaron de un pueblo recóndito, y que de pronto llegaron a esta ciudad monstruosa, y de pronto les decimos, tenías que estar a las 6 en clase, y si no aprendes a estar en esta ciudad, vete. Este, híjole, a mí me tocaron de esas, y yo, pues me parecía normal, por supuesto, pero hoy sí lo veo y digo, no está tan fácil, ¿no? Y creo que se causaron lesiones de más. Creo que hay lesiones que fueron innecesarias. Estoy absolutamente en contra de las generaciones de papelito así, de cristal, que no las puedes tocar, porque tienen derecho a todo y ninguna obligación. Pero sí creo que la pedagogía está tomando un vuelco importante. Se está nutriendo de movimientos, de derechos humanos, de los movimientos feministas, de los movimientos de derechos a la libre sexualidad. Creo que hay muchas cosas que hoy los alumnos ejercen que nos han hecho repensar, ¿no? De qué va a dar clases a un alumno, y no de, pues de pensar que tenemos todos soldaditos de la Ciudad de México, que tienen las mismas características de la clase media, pues no. ¿Veo en tu semblanza algo llamado teatro que danza? Ah, sí, esa fue una historia bien bonita. Pues fue un impulso. Es un proyecto todavía que está por ahí activo en algunas partes y en algunos momentos. Es un proyecto que yo hice. Yo estuve casada con Arifo Valle hace unos buenos años. Y nos aventamos esta aventura de lanzar un proyecto de entrenamiento para actores. Que en ese tiempo, digo en ese tiempo porque hoy hay más estudios, pero los únicos que tenían estudios para seguir entrenándose eran los bailarines, ¿no? Entonces los bailarines que se seguían entrenando, pues sí tenían a dónde ir, pero los actores como que no cabíamos, por supuesto, en los estudios de los bailarines, y no teníamos un espacio de entrenamiento, ¿no? Y como le di mucho tiempo al asunto del teatro físico, junto con Arif hicimos este proyecto, y fue un proyecto muy lindo, duró como seis años, una proeza, ¿no? Tener un espacio, mantenerlo, mantener todo, bueno, crear una cultura de que el actor se sigue entrenando, ¿no? Porque los actores como que salimos de la escuela y a los tres años ya, si nos ves una panza tamaño actor que ya gana dinero, y entonces fue un proyecto muy interesante. Se terminó fundamentalmente porque el estudio, porque la situación económica ya no lo permitió, sin embargo, todavía, a nombre de Teatro que Danza, hemos estrenado un par de proyectos, y recientemente Arif está empezando otro. Entonces, digamos que usamos ese nombre todavía cuando nos juntamos a hacer algo. ¿Por qué es importante estudiar teatro? Me regresaría como un pasito y te diría, ¿por qué es importante estudiar? Lo que sea. Y te respondería que estudiar, que para empezar creo que es un gozo, es acortar, para mí es acortar. Yo sigo creyendo que hay actores que pueden estar en escena sin haber pasado por una escuela, pero que la escuela lo que hace es tejer de manera uniforme contenidos que alguien ya transitó, alguien ya pensó, alguien ya experimentó, para ponerte un camino más organizado y más corto. Creo que los actores se formaban en la tabla cuando el mundo corría más despacito, cuando daba tiempo, ¿no? Pero hoy, pues no sé, tuve chicos de 25 años actuando de forma brillante. O sea, ¿cómo lo estás haciendo tan pronto? Eso se solía hacer a los 40 años, ¿no? Pero de pronto creo que el pasar por una escuela te permite tocar técnicas de manera concreta, de manera organizada, te permite conectar con poéticas, que creo que eso también es importante. A mí me gusta mucho hablar de la mimesis de Aristóteles cuando pienso en esto, porque Aristóteles por ahí decía, hablando de la mimesis, y ponía un ejemplo de los niños, que el tema de que los niños jueguen, pero jueguen juegos organizados por los adultos, los va a enseñar a dos cosas. Uno, a organizar su juego para que ese juego rinda frutos en la adultez. Y que ese juego provoca deseos. Y una cosa que a mí me gusta pensar es que a un alumno tú le vas enseñando a desear lo deseable, es decir, a estudiar, a mejorar su técnica, a mostrarle caminos que gente ha abierto, a no descubrir el hilo negro, ¿no? Porque es una cosa que uno se muerde la cola cuando uno no pasa por la escuela. Y creo que eso es algo bien importante de pasar por una escuela. Entonces yo te diría, ¿por qué es importante estudiar? Porque hay otros que pudieron sistematizar y que nos están otorgando la posibilidad de acortar el camino y de ensanchar el espacio de las poéticas, de los deseos, juntándote a jugar con otros que han jugado antes que tú. Además me parece muy interesante esto porque en tu discurso, lo busqué un poco cuando asumes la dirección de la ENAD, hablas sobre la escuela como un espacio de dignidad. Sí, 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 sí. Lo creo totalmente. Lo creo en dos sentidos. Lo creo en el sentido de que la escuela abre un espacio de pensarse, ¿no? Yo pienso que un espacio universitario tiene que abrir un espacio de autorreflexión, de autoconocimiento provocado a partir de la mirada del otro. Y en este sentido creo que el espacio del estudiante tiene que ser enormemente dignificado y sobre todo el espacio del maestro como un posibilitador de esa mirada. Cuando ser maestro de actuación o de lo que sea que tenga que ver con el teatro y con las artes, es una labor tan compleja, es una labor de mucha complejidad, pero siempre era visto como feo. Yo recuerdo que todavía en mi generación cuando yo estudiaba, como que había maestros como que, ay, bueno, este está aquí porque no logró tener una carrera y ya se quedó aquí en lena toda clase, ¿no? Y creo que yo ya pertenezco a una generación de gente que se animó a la docencia desde otro lugar, ¿no? Desde que sí tuvimos una carrera artística, pero nos acompañó siempre la docencia y eso nos ha ido, sí nos ha ido generando un espacio. Fíjate que estoy pensando en mujeres, no sé por qué cuando te digo esto, pero pienso que hace poquito tuve una conversación con Mariana Jiménez, que me parece una extraordinaria actriz, y que de pronto la oyes hablar de docencia y yo pensaba, qué padre poderle dar ese espacio de dignificación al hecho de ser maestro. También en tu discurso un poco hablabas de dos polos que existen, y sobre todo para la educación artística teatral, que es la técnica y el método y la creación y lo inmaterial. ¿Cómo poder unir esto en una propia carrera? Y fíjate, yo ahí sí creo que ese no solo es la complejidad, sino el gran deleite de ser maestro de arte, ¿no? Que hay algo que tú pones sobre la mesa concretamente, que se suele llamar técnica, ¿no? Y hay otra cosa que siempre es un misterio. O sea, siempre es un misterio, y proviene de la biografía del estudiante. Proviene de la biografía, proviene de su poética, proviene de su estética, y eso de verdad es un misterio siempre por resolver. Cuando tú ves un grupo, lo tomas, a mí me pasa, cada año me entusiasma muchísimo, cuando acabo de conocer a mis alumnos, porque siempre pienso, ¿qué va a pasar con este cabrón? O sea, lo veo en la primera clase y digo, ¿cómo va a acabar esto? O sea, en un año esto, ¿qué va a pasar? Y de pronto ver florecer lo inmaterial. O sea, lo que nadie sabe cómo se hace, ¿no? Porque sigo pensando que la actuación se aprende más de lo que se enseña. O sea, que tú puedes hacer un enorme esfuerzo por enseñar, pero realmente la actuación se aprende, y la aprende aquella alma que tiene los poritos lo suficientemente abiertos para poder absorberla. Porque si no, siento que queda como una esponjita nomás mojada en la superficie. Pero sí, esto de lo inmaterial para mí es un deleite, porque es el misterio de ser maestro de arte. Y en este caso, ejemplo, ¿cuál consideras que sea una enseñanza básica que tú siempre buscas inculcarle a tus alumnos? Yo suelo dar clase de realismo. Doy la clase en segundo, es mi clase favorita. Suelo estar en segundo año cuando se enseña realismo. Y lo que más, más me crea la sensación de haber enseñado a un actor algo es cuando pueden traducir lo que sienten en lenguaje. Cuando lo que sienten le pueden poner palabra. O cuando lo que alcanzan a inferir, que quieren sentir como proceso de creación, le alcanzan a poner palabra. Yo no sé si has oído por estos ejercicios de A ama B, pero B odia A, pero que son ejercicios que heredamos del maestro Héctor Mendoza para enseñar realismo a través de improvisaciones. Y entonces la premisa es, A ama B, ¿no? Yo muchos años usé ese ejercicio. Y yo me acuerdo que tardaba meses en ver un ejercicio de amor, ¿no? O sea, pasaban meses antes de que apareciera por fin un ejercicio. Y un día, viendo a un alumno, ya estaba yo estudiando psicoanálisis, viendo a un alumno, se me ocurre la tonta pregunta, porque yo dije, porque eso nunca lo pregunté antes. Tenía un alumno en frente y le dije, oye, Polanito, ¿tú qué piensas que es el amor? Y tú es la carita de mi alumno, era así como de, ¿está que se fumó? Y dije, a ver, cuéntame, ¿qué es el amor? No, pues no tenía ni la menor idea. No lo había leído, lo había medio vivido, había puesto a las historias de desconsuelo que había vivido en su trayectoria de vida, le había puesto amor. Entonces, cuando tú le pedías que amara en la escena, él acudía a un glosario, ¿no? Que yo llamo el glosario emocional de mis actores, en formación, que de pronto, pues él me decía, pues ya le estoy amando. Y yo dije, pero es que amor no se ve por ningún lado. Entonces, ¿cómo a un ser que aprendió el amor a chingadasos, tú le dices que eso no es amor? Sí, cuando lo está actuando, te lo está diciendo. Te está hablando de su biografía. Es una de las cosas que más me gusta enseñar. Es que los actores puedan, uno, conocer su glosario emocional, que lo conozcan para que lo puedan poner a disposición de la escena, y dos, que lo ensanchen. ¿No? Porque hoy más que nunca tenemos generaciones que leen una obra y dicen, esta es muy puta, a ver, espérate, que en tu pueblo se llamaran así, no quiere decir que para Stringberg fuera lo mismo. Entonces, ensanchar ese glosario, una vez conocida la dimensión de lo propio, pues, me parece lo más importante que yo puedo compartir ahora. Y aparte también, bueno, eso es cuando están en la academia, y ya cuando también transitan a lo profesional, ya que se van con estas herramientas, ya que se van con esas clases, ya que se van con todo esto, ¿cómo toman todo ese bagaje para presentarse, ahora sí que en la vida cotidiana, diciendo, soy actor, soy actriz? Sí, que es una enorme responsabilidad, ¿no? Porque yo, ahí en un libro de Serrano, una anécdota que está bien bonita, que dice, si tú ves en un parque a una multitud, y ves a un pianista tocando Rahmanino, y entonces está tocando, y el señor se le tuerce un dedo, y entonces voltea a la multitud, y te dice, oiga usted, pásele por favor, y sígase con el concierto, porque ya me lastimé, este, mire, más o menos le va a picar aquí y aquí, pues por supuesto que uno va a decir, de ningún modo, o sea, no, ¿cómo crees? Yo no sé tocar el piano. Y él decía, pero qué curioso pasa con la actuación, porque si tú estás en una plaza, viendo una obra, y se lastima un actor, y voltea, te ve, y te dice, oye, es que es así, es así, me lastimé el pie, pero mira, vas a entrar, y le vas a hacer así, como que tal, capaz te animas. El arte de actuar está tan en la naturaleza del juego de los humanos, que es muy fácil sentir que uno lo hace, que uno, pues nunca falta la conversación de, yo iba a ser actor porque tenía mi pastorela, y me fue muy bien, pero creo que tiene que ver con que nos suena, un arte muy transitado por el juego en la infancia, y que profesionalizarse es la gran diferencia, y que cuando un actor sale de la escuela, lo que tiene es lenguaje, lo que tiene es poética, lo que tiene es técnica, y eso sí se lo agrega a su propia biografía, y a su propia experiencia artística, suponemos que tendría que ser una bomba. ¿Qué consejo le darías para un joven que quiere estudiar teatro? Lo que más va a encontrar en el teatro y en el arte son obstáculos, porque de eso está hecho, es decir, el arte no existe hasta que lo hacemos, es decir, no caminas solo, y en ese sentido creo que tiene que haber una alta dosis de capacidad para aplazar la recompensa, o sea, que uno tiene que tener el corazón de verdad templado, porque la recompensa tarda en llegar, y que el camino está lleno de frustraciones, pero que ese es el deleite del arte, no la frustración en el sentido de que te vaya mal y entonces que te acostumbres a que te vaya mal, sino en que crear el arte es justo poner en la realidad lo que no existe, entonces creo que de esa materia está hecho mucho de la frustración del actor, que eso no está, no está la obra, no está el dinero, no está el teatro, no hay nada, nunca hay nada, entonces siempre hay que, o sea, si tú dices, bueno, soy ingeniero, pues cuando tú sales hay muchos lugares donde la ingeniería, ¿no? Pero como que dices, bueno, va, algo de actor o de escenógrafo o de maestro en dirección, pues sí, pero el teatro en realidad es que hay algunos teatros, pero el teatro, es decir, en sí mismo no está, hay que todo el tiempo inventarlo, hay que todo el tiempo hacerlo, y hacerlo implica presencia, que eso es algo bien cabrón del teatro, o sea, el teatro implica presencia, que eso es, de verdad que yo creo que es una de las cosas que a mis alumnos veo que más trabajo les cuesta, o sea, estar presente, no se puede hacer teatro sin presencia, ¿no? Y lo otro es, pues, posponer la recompensa, en la carrera del actor de teatro, la recompensa llega, pero se construye lento, ¿no? Yo diría esas dos cosas hoy, finalmente te preguntaría, para ti, ¿qué es el teatro? Para mí el teatro llegó, y se ha quedado, como una forma de entrar al mundo, es una manera de investigar al mundo, que da lindas recompensas, porque uno tiene el deleite, de ponerlo a discusión con otro que va a mirar lo que investigaste, y lo va a mirar en vivo, pero en principio, yo creo que el teatro es una enorme investigación del mundo, y cuando digo del mundo, hablo de mí, y de ahí, como dices, de las 300 personas que incluye cada mí, entonces, creo que es una forma de investigar el mundo, una forma que contiene una poética, que es un arte, evidentemente, pero que sí es una manera de entrar al mundo, y de quedarte, y de quedarte contento en él, ¿no? Porque, yo no conozco a gente, que eso también es bien bonito de ser maestra, que, yo no conozco a gente que estudia teatro a huevo, o sea, nunca te topas con un alma de esos que, ¿no? Yo cuando estudié psicología, te preguntás, ¿por qué llegaste? Y decías que mi mamá quiere que sea psicóloga, o sea, que siempre pasa en una carrera, ¿no? Y las escuelas de teatro están llenas de pura ilusión, ¿no? A lo mejor de falsas ilusiones, pero la gente va porque le da la... Entonces, creo que el teatro sí es un lugar para investigar, para investigarte, para investigar el mundo, para tenerlo visto a partir de una poética, y quedarte contento en él, que eso para mí es importante también, decir que, para mí el teatro nunca ha significado un modelo de sufrimiento, ¿no? Ni de espesuras de ningún tipo, al contrario, me ha dado pura alegría, pura alegría, y esto, por favor, si lo escribes en algún lugar, ponlo en grande, del teatro sí se vive, claro que vivimos del teatro, yo toda mi vida, bueno, hasta el pinche doctorado me lo pago del teatro, o sea, claro que se vive del teatro, para ir desmitificando esta historia retorcida de cómo sufrimos los artistas, ¿no? Pero fíjate que lo dices muy bien, es un espacio en el cual hay mucha ilusión, y la ilusión lleva otras construcciones que es el goce que va hacia otros lados, que creo que son muy buenas y son muy necesarias también, porque del otro lado la frustración, del otro lado todo esto como la imposición, el contaduría, no sé por qué también puse a pensar todas las carreras en las cuales derecho, te vas a encontrar gente que seguro te dicen, porque mi papá... Yo lo quería. ¿No? Todas las que seguramente por ahí ha de haber por ahí, y esta me sorprendió hasta que lo dijiste y es cierto, o sea, hay mucha ilusión, hay mucho de ese sentimiento de querer conocer, construir y crear. Sí, 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 y eso es algo padrísimo. Entonces, estás en una posición muy privilegiada de poder... Ay, soy una feliz privilegiada, la verdad es que me arraya ser directora de la escuela, sí hay días que son pesados, y más en estas épocas de encierro, y trabajando desde que eso creo que es muy pesado, pero nunca voy a dejar de agradecer que la vida me lo haya permitido. O sea, creo que es bien padre. Tiempo. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.